Hola, hola, bienvenidos a mi canal Fran y los Libros. Yo soy Fran y hoy prometo no comprar más libros. Y desde hoy prometo no comprar más libros. Como ya vieron en lo que decía en el principio, pienso ya no comprar más libros en lo que va del año. Y sé que es un poco difícil, no difícil, muy difícil. Porque soy acumuladora compulsiva de libros, eso se puede notar aquí. Tengo muchos libros sin leer y ya dije que tengo que parar un poco de comprar libros, de acumular tantos libros y ponerme a leerlos. Porque muchas veces compramos los libros y después entonces no lo leemos, están ahí y después duran mucho tiempo en el librero. Y luego no tenemos ganas de leerlo y lo donamos. Esto me pasa a mí particularmente que a veces tengo muchos libros, lo dejo en el librero y al tiempo de 4 o 5 años todavía ni siquiera lo he leído. Gasté mi dinero para nada y al final ni siquiera leí el libro. Entonces dije, Francesca, Fran, por favor piensa, analiza cuáles son esos libros que tú realmente quieres leer. Y ponte como meta leer esos libros que realmente tú quieres leer para seguir avanzando con los libros que tienes pendientes en el librero. Dejar de comprar libros hasta por lo menos leer esa cantidad de libros. O mantener lo más posible de no comprarlos por lo menos en este año. Así que he sacado 10 libros en específico de mi librero para yo leerlos. Y hasta que yo no lea, lo juro por la asociación de libreros y de booktubers que no voy a comprar más libros. Porque necesito ahorrar para comprar algunas cosas. Y me estoy dando cuenta que todo lo que me está generando un poco de ingreso se me está yendo demasiado en los libros. Y dije, no, tengo que parar un poco con esto porque tengo metas de ahorrar para comprarme algunas cosas. Además de que vienen unas pequeñas vacaciones. Y el ahorro tiene que ser absolutamente necesario en estos momentos de mi vida. Y dije, voy a sacar esos 10 libros. Me voy a poner como meta leerlos. Hasta que no lea esos 10 libros, pues no voy a comprar más libros. Al menos que sea algo ya, algún material para seguir estudiando. O libros que realmente me enseñen algo en específico. No necesariamente que sea de lectura de placer, sino más como aprendizaje. Pero no creo que tenga en mente ahora mismo algo como para yo estudiar. Sino que todos los libros que quiero leer están aquí. Y entonces voy a comenzar a enseñarles cuáles serán esos libros. El primer libro es este, que es el Club de las 5 de la mañana por Robin Sharma. Este libro me llamó muchísimo la atención desde que lo vi. Soy una persona no mañanera de que me levanto bastante tarde. Regularmente a las 9, a las 10, a las 11. Siempre he querido tener como el hábito de levantarme un poco más temprano. Yo en el colegio sí me levantaba temprano. Tenía que estar despierta a las 6 de la mañana. Y cuando vivía en Santo Domingo siempre me levantaba temprano. Porque tenía un ritmo de trabajo y de estudio. Yo que obligatoriamente tenía que levantarme temprano para poder hacer lo que tenía que hacer. Pero por ejemplo, como aquí estoy en casa, me paso el día en casa, duermo muy muy tarde. Entonces me está generando mucho conflicto con mis rutinas. Porque no me da tiempo absolutamente de nada. Y eso me está afectando bastante con algunas cosas que tengo que cumplir. Y me afectan muchísimo. Pienso que el club de las 5 de la mañana es un libro que me va a motivar a levantarme un poquito más temprano. O por lo menos tener algunas técnicas de yo poder levantarme temprano. Yo sí solía hacerlo. Levantarme a las 5 de la mañana. Como les digo, cuando vivía en Santo Domingo. Que trabajaba y estudiaba. Entonces como en Santo Domingo hay mucho tráfico. Tenía que levantarme súper temprano para poder llegar a tiempo a mi trabajo. Y poder cumplir con mis responsabilidades. Entonces sí, este es uno de los libros que estaré leyendo. El siguiente libro es Amiga Deja de Disculparte por Rachel Hollis. Este es otro de estos libros que yo siempre he tenido como en la lista. Como mirándolo para ver qué tal. Porque me ha llamado muchísimo la atención. Muchas veces pongo disculpas en cosas que yo realmente debería de hacer. Y que no las hago. Siempre, siempre tengo una excusa. Y siento como que este libro, según lo que me han dicho. Y según lo que he podido ver en los comentarios. En las reseñas es súper bueno. Y me va a ayudar mucho con esa parte también. Que tengo que mejorar bastante. El próximo libro es un libro que tengo muchísimo tiempo pendiente. Que es La Casa Torcida de Agatha Christie. Y la verdad me llama muchísimo la atención. Y más ahora como que he entrado en esta onda de novelas como Policiacas. Novelas de Thriller, Suspenso y todo lo demás. Agatha Christie es la reina en este género. Y este me llama bastante la atención. El siguiente libro es El Bestiario de Axie por Laura Gallego. La verdad es que me llama muchísimo la atención también. Es un libro de fantasía. Y yo casi no suelo leer fantasía. Pero de verdad es que le tengo muchísimas ganas. Otro libro que tengo muy, muy pendiente. Desde febrero. Que fue cuando me lo regalaron en mi cumpleaños. Es Volverás a Alaska de Christine Hanack. Me lo han recomendado muchas veces. Pero como que le he tomado un poco de miedo. Por el hecho de que tiene algunas 500 páginas. Entonces como que no sé por qué me frena tanto. Pero es como más por el grosor que otra cosa. Entonces nada. Espero también leerlo. Hasta que no lea estos libros. De verdad que no voy a comprar más libros. Otro libro sería este que es Temporada de Huracanes. De Fernanda Melchor. Le tengo tantas ganas. Como ustedes no se imaginan. Muchas ganas. Y espero leerlo muy, muy pronto también. El siguiente libro es El Amante Japonés. De Isabel Allende. De hecho creo que es el próximo libro que voy a leer. Le tengo muchísimas ganas. Como ustedes no se imaginan. Así que sí. Este es uno de sus libros que será básicamente el próximo que estaré leyendo. Así que ya lo saben. Otro libro es El Olvido que Seremos por Héctor Abad Faciolince. Ya sé que lo he mencionado varias veces aquí en el canal. Y que nunca lo leo. Pero sí. Realmente es uno de mis más grandes pendientes. Así que sí estaré en mis próximas lecturas también. Otro que tengo que leer y que quisiera leer. Es este que es Voces de Chernobyl. Es un libro que me da mucho miedo leerlo. Porque sé que me voy a encontrar con cosas que me van a traumatizar un poco. Por lo que he leído, por las reseñas y por todo lo que trae en ella. Y es un libro que yo sé que emocionalmente puede cargarme mucho. Entonces sí lo voy a leer. Pero quiero estar preparada para yo poder leerlo. Y por último estaré leyendo este que es Cierce. Por Madeline Miller. La verdad que es un libro hermosísimo. Y que le tengo tantas, tantas ganas. Wow. De verdad que quisiera leerlo ya, ya, ya. O sea, de verdad. Tengo muchísimas ganas de leer este libro. Y espero hacerlo muy, muy pronto. Estos fueron todos los libros que estaré leyendo. Hasta no comprar más libros. Déjame en los comentarios qué libro crees que debería de leer primero. ¿Cuál te llama la atención de estos libros? Déjame todo lo que quieras en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, regálame un like. Y suscríbete a mi canal. Recuerda que todas mis redes sociales son Fran y los libros. Nos vemos en una próxima. Chao. Chau. Chau.